Vamos al portal de correo del Caroní, porque ha tomado una nota del Washington Post que dice lo siguiente, Estados Unidos y el presidente Maduro firmarán este martes acuerdo para aliviar sanciones. ¿Qué más dice esa nota? Vamos a ampliarla, presidente. Dice, entre las condiciones... Vamos a ver qué dice esa nota. Es importante, porque la quiero comentar. Entre las condiciones aceptadas para este nuevo acuerdo, la parte venezolana aceptaría, lo dice la nota, un proceso para levantar inhabilitaciones a candidatos de la oposición, además de observación internacional y acceso a medios internacionales. Y lo dice en su primer párrafo. El gobierno de Estados Unidos y la administración del presidente Nicolás Maduro acordaron firmar un acuerdo para el alivio de algunas sanciones a la industria petrolera, a cambio de ciertas garantías para unas elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el año 2024 que sean competitivas y con monitoreo internacional. Empieza la operación manipulación, la operación de mentir, sobre la base de especulación y de mentira, de lo que ha sido un proceso de conversaciones global sobre un conjunto de temas y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso porque tengo palabras, María Antonieta, Julio, Alfred Nazaret, Silvia, soy un hombre de palabras. Y si vamos a conversar y estamos manipulando, porque estás rompiendo el acuerdo, estás dañando el acuerdo, estás embasurando el acuerdo. Quienes sacan estas falsas filtraciones y arman todo un aparato internacional a través de medios y redes nacionales e internacionales para mentir, están metiendo una puñalada por la espalda a las negociaciones, conversaciones y acuerdos que ya se han firmado. Nosotros, con ética, con honor, hemos respetado todo el proceso. Ellos viven de filtrar información por debajo, para manipular, para mentir. Por distintas razones tratan de manipular, yo solamente digo, si van a respetar los acuerdos que se han conversado, se han consensuado y se han firmado, dejen de mentir y de manipular. Lo mejor que puede haber en una conversación es seriedad, honestidad, ética, transparencia. Pudiera decir muchas cosas más, pero soy un hombre de palabras. Y al día de hoy, a esta hora, refrendo la palabra comprometida allí, en la conversación. No mientan, no mientan, no mientan. Venezuela está trabajando, ¿sí?, muy seriamente, por hacer justicia. Porque respeto los acuerdos. Pero si no cesan de manipular y de mentir, tendré que decirlo todo. Todo lo que hay que decir. Solamente le digo al pueblo de Venezuela, tenga la fe y la confianza absoluta de que jamás avalaré ninguna ilegalidad. Las instituciones de Venezuela se respetan. La ley de Venezuela se respeta. La constitución de Venezuela se respeta. Y el fascismo en Venezuela no pasará. Solamente le digo, a la mentira no te vistas que no va. Sencillo. No digo más. Gracias. 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 Gracias.